muy buenas que tal como estáis humorzan bienvenidos a poco la nivel vamos a continuar por esta ruta a 08 si no recuerdo mal a que estábamos en los campos de trigo había llegado a la siguiente ciudad sabinova y el town y ver qué nos encontramos por allí o por el camino no es todo un misterio evolucionado dinero vídeo anterior nuestro starter ahora era bastante más fuerte o por lo menos lo parece no entonces bueno lo que decía a ver cómo avanza la cosa y explotó la central hace unos vídeos aquí han dicho que hay otra veremos veremos qué pasa no se pone acá desde primeras que era un poquito igual amigo no puede escapar tío es el poco más lento de la historia serio el looping este es súper lento luego es fuerte y mucho lo que especial pero es lento el cabrón vamos a poner primero aquí le tenemos ya o 30 nada perfecto he oído algo de que se han visto ovnis por aquí estoy alerta como que está buscándolos bueno la chica alis quiere pelear enviaron in flora perfecto ni en flora está dependiendo de ser la evolución de de cubo uno de nuestro pokemon show citó la última evolución de atrás se acordáis de quién era era una especie de gusano que luego fue evolucionando y estamos lo que podría evolucionando o visto su evolución durante el transcurso del juego pues tiene toda la pinta que es la última evolución suya el ni flora este en el 31 no paradín y vale ha subido bastante en el último vídeo y este quiere aprender cuchillada genial perfecto me gusta bastante el ataque cuchillada no está nada mal quita bastante es un ataque muy medio no pero tiene mucha posibilidad de crítico y eso le hace ser bastante fuerte sobre todo entre los pokemon de tipo bueno entre los pokemon que tienen mucho ataque vamos a cambiar de pokemon que quiere sacar al glass la gs que hemos sacado en el otro vídeo también el que yo quiero conseguir pero a mí que hay que pescarlo y con otra caña entonces vamos a seguir con alberto y hacerle un buen chispazo molaba mucho no sé no he visto la solución de este pokemon ni le he buscado el tipo ni nada pero es de agua segura yo creo que también ha de hielo creo que también puede ser lo a enviar un lunapug que es cambiar si vamos con hojas ahora quiero hacer realmente bien contra ciertos pokemon nuestro amigo abden a ver cuándo evoluciona tiene una evolución más pero no recuerdo el nivel rompe el molde el lunapug vamos a hacerle ir afilado y acabamos con él sí o sí genial lunapug fuera está debilitado experiencia supongo que estoy gastando mi tiempo nos dice aquí en la buena de alis me habré no hay nada aquí que ahora otro entrenador uy 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 amigo que es un cinturón de estos negros vamos a cambiar de pokemon que suba un nivelitos aquí luchando contra él lucha conmigo no sé cuál sea el camino bueno no había como los dos caminos en alguno habrá un objeto en otro gran entrenadores bueno lo vamos viendo está haciendo el tab el más chas es brutal me encanta hasta aquí en pokemon sale ya haciéndolo no malditos daps se han visto súper de moda vale un crítico está fuera el más chas debilitado experiencia casi sumos a nivel 29 pero no para adelante en el objeto ahí es lo coger si se han encontrado mt 09 vale sí semilla semilla munición no sé si habrá algo más qué ataque es que te quedas no tengo ni idea dónde está tiene que estar por aquí verdad vale sí si dispara semillas y tiene 2 a 5 ataques bueno sea tipo bicho o tipo planta y como ataque furia y todas esas cosas vale si hay algún objeto si hay un objeto y un entrenador no se le encontró súper poción no sé si habrá algo más veis la veis súper mal a la niña pero ninja hay un tío aquí what vale no hemos luchado contra este mejor no intentes nada eh te tengo me está vigilando aquí el granjero el granjero slim el mazo de slim está el maripolle el buen maripolle vale pokemon vamos a cambiar vamos a sacar a vinio vamos a darle que claro maripolle eléctrico el nuestro es volador como que no pegaba ahí hojazos no pegaba para nada bueno nos quita casi vida ha hecho derribo le quema por nuestra pasiva de cuerpo de llamas le baja un poquito la quemadura vamos a hacerle ahora mazen y luz obviamente es el ataque tierra que tengo si aprende terremoto va a ser brutal esto eh le puedo enseñar a escavar como le han dado pero bueno prefiero que vaya con mazenitud que es buen ataque no es para nada buen ataque niebla 29 para abeden mmm quiero aprender swift quieres cambiar algún ataque si vale a ver swift que hace 60 nunca falla el ataque puedo quitarle algo voy a quitarle estereo tío es que no se que hace con destello no se que coño hace con destello vale genial cotone quieres cambiar de pokemon? si vamos a cambiar de pokemon vamos a sacar hojazos que también es fuerte contra el cotone ahí esta no le puede faltar mucho para que evolucione no? digo yo no lo se pero estaría bueno que evolucionara a lo mejor si a lo mejor evolucionara 36 rollo tercera evolucion típica de la mayoría bueno y ahora viene un fluffy madre mía no tiene pokemon el tipo este va full eh va full va full del cabrón los tiene todos pues seguimos con continuo contra el fluffy otra magenitud bueno magenitud 5 es bastante mala eh a ver si le matamos espero que si no no es un problema cuando sale menos de 5 sueles no matar a la gente y es bastante empuntada su defensa especial nos da lo mismo hacemos otra magenitud pero claro magenitud 10 osea si hay magenitud 10 y es mejor que terremoto yo creo si sale con magenitud 5 pues es una mierda espero que placaje es lo que hay es lo que hay bueno el tío esta fuera no veo que haya mas objetos para allá si vamos a luchar contra la chica directamente en cuanto a caer este combate un cotone 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 el huevone vamos a hacerle ahí el afinado no acabamos con el genial no me interesa el cotone obviamente ya para nada te encontré la encontré yo a ella realmente pero bueno que sea feliz es clar en mi quiera luchar envía un cotone típico típico de esta zona buen cotone vamos a hacerle obviamente el afilado no tengo otro ataque de tipo volador y esta furisima cotone furisima 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 osea aquí tienen poco nivel los entrenadores en el barco tenían mucho es como me ha explotado la cabeza vamos con alberto contra el solo de roz voy a haber sacado a serio que os acordáis tiene un babón tío pero no me ha acordado yo ese es el problema vamos con chispazo vamos 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 y casi 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 9 venenes gracias 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 amigo gracias a vosotras que no este ataque no es nada super zangoso no me había molado nada de nada nivel 32 para alberto iba a mandar otro cotone madre mía la niña de los cotones huevones venga alberto vuelve vamos ojazos y que nos ha enviado el cotone nivel 26 vamos a hacerle ir afilado otra vez deberías de caer amigo sí perfecto super eficaz experiencia paradojazos que no las da no las da no la nos la da ahí que me trabo que medio envió otro joler joder en el caso es liármela voy a seguir con con el bueno de alberto eh que serio a lo mejor no le mata tan pronto le ha costado alberto que tiene más nivel vamos con otro chispa vamos 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 no está mal nos tiró otro escupitajo de esos guarros ahora sí que sí me ha envenenado me va a tocar usar un cura total o alguna cosa un antídoto mejor dicho no estoy yo aquí para tirar curas totales como si me sobrara digo como si fuera el dueño de la tienda pokemon super eficaz fuera fuera y derrotada solo quería jugar al escondite a esconderse y buscar vale vamos a curar una bolsa donde están tío por aquí tenemos 11 que nos dieron varios en el video hace unos videos creo que los rangers fueron nos dieron un montón y fue como gracias hombre lo necesitaré en un futuro seguramente pues ahí está peleita peleita un marip me encanta marip los que me seguís desde hace tiempo sabéis que luego cuando os lucían amparos es de mis favoritos vaya sobre todo de la generación suya esta chica no hemos luchado verdad hemos ido por ahí arriba contra ella no hemos luchado pues a luchar uff este lugar es tan aburrido solo trigo y cosas no puedo esperar para irme de aquí lo que decía me mola mucho marip fluffy y amparos son buenísimos pero es que me seguí de hace tiempo cuando subí hardball pues lo sabéis que lo tuvimos y era bastante bastante fuerte bueno intimación de arbok nos da un poco igual de momento a ver que ataques tiene solo tiene tritura del puto arbok y me va a quitar la vida pero a ver si acabamos con él no obviamente es un arbok mirad que os tío amado lo sabéis no iba a matarle tan tan fácil bueno arbok fuera me da bastante experiencia va a mandar un kinet moon quieres cambiar de Pokémon si vamos a la cara a Linio vamos vamos con el bueno de Linio enviado al kinet moon luchamos vamos a hacerle magnitud un ataque rápido que maté amigo que maté amigo kinet moon magnitud 7 puede matarle no me has tratado conmigo si perfecto ya la magnitud 7 son bastante fuertes y que más voy a mandar es Souten es Souten me suena mucho tío cual era Souten mmm no se voy a mantener a Linio si vale la evolución la evolución de Souten es Souten y es como me suena me suena me suena pero no caía pues eso la evolución no me ha dejado en nada vamos a hacerle a Squash vamos a probar un ataque rápido para hacernos vida ahí de gratis oye que nos gusta esta gente perfecto Souten fuera que más va a mandar un felunch 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 el gatito vamos a cambiar vamos a sacar a Linito bueno tiene poquísimo nivel a Linito no se porque la saco es que se me han quedado muy altas a los Pokémon joder con la tontería en dos vídeos se ha quedado con poquísimo nivel intimidación vale vale, 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 vale lucha vamos a hacerle golpe roca patada baja super eficaz a ver quién quita más ahí está el tema a ver quién lo aguanta y quién quita más de momento no se ha quitado él más pero le hemos bajado a la defensa así que bueno se hace persecución supongo que es esto o finta, finta será finta le hemos quitado bastante más y con otro golpe roca le matamos vamos a hacérselo por aquí patada baja tienes que aguantar la Renito bien bien, bien, bien no le ha matado tío en serio en serio no le ha matado qué putada vamos a sacar a serio o sea se ha quedado a uno literalmente se ha quedado a uno de vida qué putada empatada baja bien, nos ha quitado menos obviamente no somos de tipo normal como si es el Dunspar voy a hacerle me va a agotar venga iba a decir placaje a lo putre pero bueno por si acaso uff hemos quitado mucho más con la finta esa nos curamos nada ni se ha curado ¿veis? es que tenía uno de vida el otro pokemon experiencia se reparte ni el 28 para serio me ha derrotado la campista au vamos a entrar por aquí si hay algún objeto si siempre hay cositas eh full hell o sea un cura total las rutas son tan grandes tan grandes no tan grandes eh eso es otra cosa lo voy a decir bueno son tan grandes que hay muchos objetos tienen muchos caminos nos viene bien nos viene bien porque quien me dice que en vez de ser un cura total what? que hay aquí? por estar encontró otra garra rápida what the fuck veis lo que decía quien me dice que en lugar de un cura total pues hay una garra rápida como vi en el camino he visto estaba yo andando y me bloqueaba el camino una cosa y digo what? que cojones? que hay aquí? si no se ve nada con el puto que digo pues era una garra rápida jazos fuera por cierto tengo el pico afilado y no se me ha puesto jazos osea mi retraso es poderoso pero si di un objeto a lo mejor si que se lo he puesto y me he colado de una manera loca a ver sumar y salt break no no lleva el pico afilado voy a dárselo no? bueno voy a dejarle eso es que no se que objeto es el salt break pero le funciona bien no me acuerdo ahora vale cuando se lo di es por algo baran 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 en que evolucionara? me interesará? no creo no no creo otro ecans quiero salir de estas putas hierbas de trigo de mierda son grandes las rutas eh? ya lo habéis visto son muy muy grandes hicimos como media ruta en el video anterior y hoy si que si quiero terminarla eh? aunque dure mas el video el otro día solo estuvo 20 minutos es un miseragos pero hoy si que si quiero terminarla vale huye voy a probar a pescar aquí a ver espero que no me salga otro Magical pero probar oye no pasa ni media sabéis? donde esta? donde esta? estos los ataques aquí nada vale por aqui no? ahi si usar no no pesco nada pero de nuevo vamos un pokemon salvaje ha aparecido otro Magical teo es que no que asco de Magical osea si le mando la caña buena con la caña buena si hay discapacidad en Magical pero ya en muchos juegos no bueno pero ahi no hay nada no? hay otra granja vamos a ir a verla a ver que nos sorprende otro cotone cotone y huevone vamos a hacerle el afilado que le queda poco para subir de nivel a nuestro Aveden a hojazos super eficaz cotone fuera no 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 se ha quedado uno que se queda uno no quiere decir que quiera luchar eh amigo eh mirad un Bashon un Bashon me daban uno entonces voy a esperar al que me den que va a subir antes con la experiencia extra pero si no se que la atrapaba que me interesa bastante este tipo lucha y el tipo si mi destroy no tengo ninguno de los dos tipos por lo cual vendría bien nivel 30 nivel 30 para hojazos que grande esto es la mt 44 contiene descanso bueno una mt mas para bolsillo de mts venga a ver que hay dentro de la casa una señora estoy muy cansada no quiero hablar ahora mismo vuelve después vale anda que me deja descansar aquí no? que simpática cuando tuviera que volver atrás a que me cubre la otra señora estamos apañados cazabichos los bichos pokemon son el tipo mas diverso tengo el mayor move set no move pool decía la mayor cantidad de tipos de movimiento cazabichos ahora me envía siroque la evolución de de aquel otro bichito de del juego que nos encontramos hace tiempo no me acuerdo su nombre pero va a caer con un aire afilado debería caer y darme toda su experiencia eso es hasta luego siroque eres un grande pero no lo has demostrado bueno si solo tiene un pokemon osea que mierda es esta tío que puta basura mirad ya tenemos preparación de la ruta vale y a ver que queda por la otra parte perfecto pero si no esperaba una ruta a lo mejor la pinta que tenia ahora de que iba a ser enorme esto iba a ser super grande a lo mejor las hago yo mas largas dando tantas vueltas claro veis que hay aqui al final encontro una super ball y aqui hay otra zona para salir vale vinoville town voy a echar un vistazo a uno va a ver donde vamos por arriba donde vamos por abajo entonces para abajo vamos a victory road y al lago vinovile una reserva natural bueno un montón de cosas y aqui entramos ya en vinovile town en la ciudad asi que vamos para adentro que es lo que me interesa y lo que me renta en esta parte de la región la gente es muy religiosa por favor se tolerante con las creencias de los demás siempre respetuosos eh me parece esto ahora que veo el trigo y religiosos digo los amis de estados unidos un lugar nostálgico un paraíso nostálgico vinoville town rezamos a lord audius porque con su luz se iluminó nuestro camino digues digues si coño una marquilla de las casitas me encanta vivir en el campo significa que puedo ser libre y estar con la naturaleza si estar con la naturaleza en este pueblo no hay un pueblo llamado unova donde cuatro intérpretes famosos se juntan para hacer música cada día alguna vez me apetecería ir allí alguna vez osea músicos vaya si tocan música músicos en tandora hay dos ovejas pokemon que pueden ser de las que se puede sacar lana marip y bassaon sin embargo bassaon es mucho más temperamental y difícil de criar que bien morzar encontró leche de coco coconut milk me recuerda a leche mumu esta leche de coco bueno vamos a curarnos ojalá me den vuelo ya tipo y voy a ir a la ciudad intercambiar los pokemon no voy a ir a hacer los cambios y así tener al bassaon es que al final voy a tocar subirle mucho viste aquí en el crucero eso hice yo supongo que supuestamente el gimnasio de aquí usa pokemon de tipo acero y tecnología en un pueblo como este quien se lo hubiera imaginado pues si yo no me lo imaginaría pero con de tipo acero bueno vamos bien tenemos tierra y tenemos y tenemos también fuego después de lo que pasó en la planta de bill beach los rangers de tandoor estamos en alerta no significa que vaya a pasar nada aquí pero bueno que podría ser más excitante si quieres wifi hay dos lugares en el pueblo que lo tienen el centro pokemon y el gimnasio no creo que a sheldon le guste compartir su password con nadie su contraseña y los bit raids varios a sheldon va a ser sheldon cooper en serio el tipo del gimnasio no lo sé no lo sé no tengo ni idea estoy jugando al escondite con mi hermana ahora me toca buscarla te haré una valla si me voy a encontrarla a kai berry pues muy bien gracias majo aquí que hay caramelo raro mire bien mire bastante bien cada día la misma historia levantarte con el sol farmear iba a decir irte a la granja recoger las cosas bueno irte a la granja hasta el atardecer y volver a casa pasar tiempo con tu familia no se puede vivir de otra manera todos seréis bienvenidos los sermones semanales información una iglesia te cuentan el rollo de siempre y ya está vas a ir al sermón de la iglesia el padre me da la bienvenida a todo el que quiera aprender el padre se refiere a la oscura claro voy a ir al gimnasio hay wifi dentro del pero no me deja o sea que va a salir pero te ha dicho eh que te den niño por aquí está el gimnasio mi novitán gym leader el tecnológico no sé qué vale eso es el gimnasio vamos a ir a investigar la otra zona vamos a inspeccionarla a ver qué más hay parece un pueblo grande algunos días voy a trabajar al campo otros veo lo que pasa en la plaza del pueblo joder chaval dentro de la iglesia se me ha olvidado se me ha olvidado parte del valor de las mts es determinado por cuánta especie de pokémon son capaces de aprenderlo mts como retorno doble equipo poder oculto tóxico protección y atracción pueden ser aprendidas por gran cantidad de pokémon pues sí la mayoría es una puta basura me encontraste estaba jugando al escondite con mi hermano no se lo digas estoy aquí vale te haré una valla así que estate callado vale hemos tongado a los dos niños like a vos aprovechándote a muerte ahí esto es la tienda se va a cerrar no ver el conito ahí de la pokeball dando vueltas lo que sea bienvenido aquí para ayudarte pokeballs great balls super pociones tengo bastantes tengo de todo yo creo de momento me voy a quedar así de momento sí la gente de vino vale crece planta su comida y bueno crece su comida hace sus cosechas y esa comida es la que se compra en el mercado eso es por el que este lugar no tiene consumidores bueno decía que no he traducido mal la gente crece no sus cosechas en su granja planta sus tomates sus pepinos y sus mierdas cultiva su comida y es por eso que no vienen muchos clientes a esta tienda eso nos venía a decir el hombre hazme un sandwich si corriendo te lo haré corriendo corriendo la vida es mejor cuando la gente y los pokemon viven juntos y en armonía eso es lo que los dioses dirían o desean por aquí que más hay tío vale es la entrada del pool lo que la he hecho así ok me quedé a ir a la iglesia y al gimnasio que nivel tendrá en el gimnasio pues yo creo que al menos debería subir mis pokemon de cojones están debería subirlos hasta hasta el 31 32 como alberto que estuvieran así sería bastante buena si tiene tipo acero que viene bien fuego sobre todo fuego lucha y algunos ataques de tierra también pokemon humanos dioses leyendas todo aquí celebramos la gloria de la vida aotius el que purificó el viento mutius el que purificó el agua y sobre todos ellos el gran arceus lo podrá conseguir arceus o que? has visto los libros que en el altar hijo mio quizás te puedan enseñar alguna cosa de nuestros caminos coño esta krillina aquí hola joven veo la chispa en tus ojos tienes curiosidad verdad? la fe no es un elemento de la vida tandoririana no importa los tandorianos trabajan de su manera debería contarte las lendas de tandor si, muy bien los tandorianos no creen en una sola deidad en un solo dios ellos creen en en los creadores de Shino de cualquier manera creemos en que el universo comenzó desde la nada de esa nada salieron dos cosas blanco y negro positivo y negativo pasado y futuro viento y agua fuego y luz apretar y tirar empujar y tirar alrededor del mundo se llaman muchas cosas tienen muchos nombres aquí en tandor los nombres que les ponemos son aotius y mutius tienen varios aspectos algunos son humanos otros pokemon juntos hacen que los pokemon del metal bueno, juntos criaron a los pokemon del metal latan y actan y los humanos de tandor le dieron las 5 órdenes la primera no hagas la violencia a tus enemigos y ellos no te harán la violencia a ti estate en armonía con los pokemon de tandor y ellos estarán en armonía contigo cultiva la tierra para que sea rica el deseo es el camino a la ruina y llevarle el conocimiento a aquellos que lo buscan con estas directrices debemos vivir debemos vivir nosotros entre la humanidad entre autius y mutius hay un vinculo como entre los pokemon y los entrenadores los pokemon nos escuchan nos abece y nos protege nosotros los protegemos gracias por escuchar mi historia hijo mío aquí tienes algo una recompensa a tu paciencia un caramelo raro tío en este juego les gustan los caramelo raros más que vamos que todas las cosas bueno como decía chicos vamos a ir dejándolo por aquí ya hemos estado aquí en vino by el town siguiente episodio iremos al gimnasio espero que este me cueste menos eh espero que cueste un poco menos ya me habéis seguido quiero subir los de nivel pero sabéis que no siempre tengo tiempo entonces a ver como lo hacemos tipo metal me acuerdo que tendrán otro tipo de pokemon eh porque hemos hecho esta dentro de los gimnasios con varios tipos y a lo mejor se complica la cosa entonces ya os digo intentaré subirlo no se cuando lo subiré pero bueno intentaré subirlo si alguno evoluciona lo dejaré antes de que evolucione para que lo veáis conmigo y poquito más a por la medalla en el siguiente vídeo y a seguir avanzando con esta aventura en la región de Tandor muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado o sea si le puse a ver con like podéis comentar con cualquier cosa yo os veo por el canal un saludo y hasta la próxima chao